No hay luz que no previne, como esa sonrisa entera. Milagro de primavera, que se desaten, como una ofrenda en cariño, se ha vuelto entera inocencia, la más pura transparencia de tu sonrisa encantada. No hay luz como esa mirada, ni más preciosa existencia. No hay luz como esa mirada, ni más preciosa existencia. No hay luz como esa mirada, ni más preciosa existencia. No hay luz como esa mirada, ni más preciosa existencia. No hay luz como esa mirada, ni más preciosa existencia. De esos que son tan inmensos, que no caben con mi beso, para poder mencionarlo. Y aun si quisiera explicarlo, me andan faltando palabras, no hay magia ni habrá cadáver, que ponga en beso este intento. Sepa usted lo que yo siento, está tu amor en el ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!